Una granja porcícola en Veracruz, México, sería el foco de la gripa porcina, así lo afirma una ONG que explica que el incumplimiento de protocolos sanitarios en ese lugar habría causado la propagación del virus. Integrantes de la ONG, Movimiento de Unidad Popular de México, han exigido a las autoridades estatales de Veracruz el cierre de la empresa porcina Granjas Carol, porque la culpan de ser la causante de contaminar el medio ambiente y del virus AH1N1. La granja está ubicada en el municipio La Gloria, Perote. El 50% de las acciones pertenece a la multinacional estadounidense Smilfield Foods, que supuestamente habría dejado de operar en México debido a las sanciones por la falta de higiene, pero es una de las empresas más grandes del mundo a exportador de carnes finas. Tienes que cumplir con los requisitos de medio ambiente, de seguridad, de bioseguridad para ese tipo de inversiones. La empresa tiene un registro de 907 trabajadores, de 500.000 cerdos en desarrollo y de 60.000 vientres para su producción. Asimismo, los habitantes acusan a los gobiernos federal y de Veracruz de ocultar información en torno al origen de la influenza, ya que esta habría surgido hace varias semanas en la región de Perote y trataron de minimizarla, en lugar de actuar de manera frontal contra la enfermedad.